¿Su opinión, Carolina, sobre esta iniciativa que será presentada por el nuevo gobierno nacional? Mira, desde Red Papaz, varias organizaciones de la sociedad civil y académicos, venimos apoyando desde hace varios años el impuesto saludable, específicamente el impuesto a las bebidas ultraprocesadas endulzadas. Desde el año 2016 se ha intentado incluir esta sobretasa a estas bebidas. Resulta que este impuesto está ampliamente difundido en el mundo y es una de las medidas que cuenta con mayor evidencia de su costo de efectividad. Ayuda a desestimular el consumo de bebidas ultraprocesadas endulzadas de manera particular en la población más pobre, que es a su vez quien tiene también mayor incidencia en sobrepeso, obesidad, diabetes y las otras condiciones asociadas al consumo habitual de estas bebidas. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes esperándose presentar a la misma? Desde el año 2016, recordemos que el momento oportuno para presentar esta sobretasa es en la reforma tributaria. Entonces, cada vez que hay una oportunidad de una reforma tributaria, la primera vez, digamos, en Colombia que se intentó fue en el 2016. El año pasado también, digamos, todos los años en la medida cuando hay una oportunidad se presenta la iniciativa. La buena noticia es que cada vez más las personas entienden la importancia de este impuesto. Colombia también ya cuenta con evidencia de la efectividad de un impuesto saludable que tenemos que es el impuesto al tabaco. La propuesta en esta oportunidad con específicamente el tabaco es incrementar la tasa porque en Colombia quedó muy, muy bajita. Y en ese sentido, la sobretasa que se propone en este momento para las bebidas ultraprocesadas, endulzadas, y repito, ultraprocesadas para que todos tengamos claro que son las bebidas industrializadas. En Colombia es que no sea menor del 24% y lo que dicen los estudios que ya han hecho los expertos en Colombia es que esta sobretasa nos ayudaría a reducir el consumo de estas bebidas en al menos un 30%. Hablemos, Carolina, de los riesgos para la salud de las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados. Y si usted cree que a las empresas productoras de estos alimentos poner ese logo de alguna manera se podrá controlar su consumo. Bueno, recordemos que la sobretasa no implica ningún logo. No sé si tú me estás diciendo del etiquetado, que es que venimos en paralelo también con... Sí, es la etiqueta, no es logo. Es realmente, escúseme, es la etiqueta que se va a poner advirtiendo el contenido calórico o incluso de grasas, carbohidratos de estos productos que hacen daño. Sí, en estos días, el lunes precisamente, el ministro de Salud ya publicó una propuesta de resolución que vamos a poder también comentar hasta el 16 de agosto sobre la resolución que reglamenta la ley comida chatarra. La propuesta que dice el ministro son precisamente estos octágonos como los que están ahora aquí en la imagen y en vez de la palabra alto, lo que dice, digamos, la resolución borrador dice exceso en grasas saturadas, exceso en azúcares, exceso en sodio o contiene edulcorantes. Entonces, estas etiquetas van para todos los productos ultraprocesados tanto bebidas como comestibles y recordemos un poco qué son los productos ultraprocesados son los productos industrializados que tienen largas fechas de vencimiento que tienen usualmente también largas listas de ingredientes muchos de ellos con ingredientes que ni siquiera podemos o sabemos pronunciar que usualmente no tenemos la mayoría de ellos tampoco en nuestras alacenas en nuestras despensas estos son los productos que van a tener estas etiquetas los productos comestibles y bebibles ultraprocesados lo que muestra la evidencia también es que las personas cuando empiezan a ver estos sellos en los productos van cambiando sus preferencias de compra y esto además lo interesante es que se mantiene en el tiempo obviamente también las industrias reaccionan y empiezan a cambiar sus fórmulas para tener menos sellos o para no tener sellos lo cual pues también obviamente es beneficioso para la salud gracias gracias m